Hola que tal, son de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez traigo las filtraciones del último mantenimiento Casi no son nada, así que no se emocionen mucho Pero también vamos a hablar sobre el nuevo evento, la nueva Copa KC O bueno, la WCS, el sustituto de la WCS Que tendremos para principios de junio Y esto es porque precisamente las filtraciones Lo único importante es acerca de la WCS Pero bueno, primero lo no importante, quitémonos de medio El evento de Tirano Halsberry y Goodwin en el portal Dos cosas que ya sabíamos que iban a salir Lo único es que Tirano va a traer la carta del Golem Móvil Creo que se llama, la carta SR Así que si a alguien le interesa esa carta Y la quiere conseguir Brillante Prismático Ya saben que pueden farmearlo E igual las nuevas cartas de los Evolutil Pero bueno, ahora sí nos vamos a lo que es lo del Campeonato Mundial El sustituto del Campeonato Mundial Justamente lo que les había comentado Cuando salieron las cartas prohibidas y limitadas Me daba una muy buena impresión De que, ah ok, si ya sacaron esto Es porque posiblemente ya tienen el sustituto de la WCS Y dos días después sacaron esta noticia De el gran torneo KC Ojo, yo sé que aquí muchas personas lo están llamando Copa KC Pero es más una WCS Ahora, para los que ya dicen que la WCS es una Copa KC cualquiera Pues entonces es lo mismo Pero bueno, antes de ver las elecciones vamos a ver lo que es esto Y lo que opino acerca de ello Como saben, la cancelación de la WCS del 2020 Ya han pensado meter otra cosa Y bueno, este va a ser el nuevo evento JCJ en línea Y que probablemente el evento tendrá dos partes Un torneo preliminar y un torneo principal Básicamente como la WCS tienen un torneo preliminar Que es como una Copa KC Y luego el torneo principal Que ya es lo que era en vivo Cuando iban las personas a cierta parte del mundo Y se enfrentaban unas a las otras Y bueno, nombre del evento Gran Torneo KC Supongo que se le pusieron así Porque WCS tiene que ser presencial Y todo lo que es dentro del juego Siempre ha sido KC Por lo tanto dijeron Ah bueno, como va a ser algo un poco mayor a la KC Pues gran torneo KC Y lo que están especificando Es que posiblemente retransmitirán Los duelos del torneo principal Eso quiere decir la segunda parte Si es que existe la segunda parte Como habían dicho aquí arriba Y también que están dando Que están pensando en dar premios A los mejores duelistas del campeonato Una vez que dicen esto Es porque si van a dar premios Lo único es que no saben Si va a ser algo físico Si va a ser algo dentro del juego Tal vez tickets Tal vez algo conmemorativo Nada más Pero si Es casi seguro que van a dar Siempre dan algo dentro del juego Luego nos dice En el torneo preliminar Esto es lo que prácticamente Ya es seguro Que si vamos a tener La primera fase De este torneo preliminar Es a partir del día Primero de junio Hasta el día 14 Y la segunda fase Va a ser nada más Del día 12 Hasta el día 14 Necesitas tener Bueno, fase 6 A superior Primera fase El objetivo Es subir al N de máximo Esto como siempre Como todas las copas Casés Y como la WCS También La única diferencia Es que la WCS Son 25 de N de Entonces Inferimos que esa También va a ser 25 A diferencia de las copas Casés Que nada más son de 20 N de Entonces Un poquito más tardado Y en las eliminatorias Los participantes Que completaran La primera fase Lucharán para subir PDs Y aquí hay otra diferencia Con la WCS Es que Los 100 mejores Los que tengan La máxima cantidad De PD Serán invitados Al torneo principal Ojo Aquí normalmente La WCS Se agarraba Por regiones Algunas regiones Agarraban Dos personas Otras regiones Agarraban Una persona Pero aquí parece ser Que va a ser global Los 100 mejores Van a pasar A las finales Y digo Obviamente Si son 100 mejores Es muy probable Que van a pasar Por lo menos Una persona De cada región Esa es la razón Por la que se paran Las regiones En realidad Para ser inclusivos E invitar Personas de cada una De las regiones Y bueno Acerca del N de Esto es prácticamente Lo mismo Iniciarás dependiendo De en que quedes De los duelos Y galados Del mes anterior Bueno Desde el mes de mayo O sea Si tú quieres empezar Un poco más adelantado Ya sea en 3, 6, 10 o 12 Tendrás que llegar A leyenda Rey duelos Platino Oro O lo que sea Que necesites De todas maneras Tienes que seguir subiendo Para que te den todas las recompensas Y para poder participar Así que Bueno Da igual Y luego más abajito No más explican De que de todas maneras Te van a dar todas las recompensas Que de los N de Que te hayas saltado Así que Como dije Da exactamente igual Y luego La segunda parte El gran torneo Torneo principal Está planeada Para agosto Igual que la WCS Generalmente En agosto Se celebra Las finales En donde van Los 32 participantes Creo que son Juegan una pequeña Eliminatoria Y luego Pasan unos cuantos A una tabla De brackets Entonces Aquí como va a ser Condiciones de participación Los duelistas Que obtuvieron Una invitación Al torneo principal Eso quiere decir Las 100 mejores personas Y también Los duelistas Que hayan quedado Primeros En la copa KC de septiembre 2019 Noviembre La de febrero 2020 Abril Y también El campeón De la WCS Del 2019 Generalmente También era exactamente Lo mismo Con la WCS Nada más que aquí Están diciendo Que esto es punto Y aparte De las invitaciones Que ya habían dicho Que ellos Los ganadores De las anteriores Copas Se iban a ir Al campeonato 2021 Entonces Estas son como Invitaciones extras Así que En total Tenemos 105 participantes En realidad Bueno Siempre y cuando Estas personas Si quieran participar En este Torneo ¿Verdad? Y lo dice Detalles del evento El evento será En línea La primera fase Se seleccionarán Los 16 mejores Participantes Mediante un enfrentamiento Entre los duelistas Eso quiere decir Que remotamente Harán las mismas Eliminatorias Que harían en la WCS Si se acuerdan Para los que ya han estado En anteriores años Aquí es donde Normalmente veríamos Una tabla de grupos Como siempre se hace En la WCS también La tabla con todas las X Y los circulitos Aquí estará apareciendo En pantalla Un ejemplo Es prácticamente Lo mismo que eso Y de ahí van a sacar Los 16 mejores Y luego Para el campeonato Los 16 mejores Van a participar Bueno Se enfrentarán entre ellos Aquí es donde es Unos brackets O bueno Lo mismo que es un torneo Como los de Dragon Ball Se van enfrentando Uno por uno Se van eliminando Hasta quedar nada más Dos personas Y bueno Pasabajito Pusieron un disclaimer De todavía se están estudiando Los detalles del evento Por lo que es posible Que se cambie algo Y pues sí Ya que básicamente Todo lo que han puesto aquí Es una WCS Pero la diferencia Es que es remota O sea Este en línea No va a ser Absolutamente nada presencial Y por eso es que No lo están llamando WCS Para que se diferencie Muy bien Ese pequeño detalle Pero en sí Como ya vimos Es exactamente Una WCS Y bueno Ahora sí Lo que nos importa ¿Qué recompensas Nos van a dar Por este campeonato mundial? Y bueno Más bien Lo que nos van a dar Para cuando empiece La primera fase Bueno El torneo preliminar Como siempre Vamos a tener Una campaña De celebración Y aquí ya tenemos Un poco las filtraciones De que nos van a dar Nos van a dar El arte alternativo De Neos El que ya nos habían dado En sobres Anteriormente Por las Cases Pero ahorita nos van a asegurar Uno brillante Y además de eso Por primera vez Un arte alternativo De Curi Boalado Y este va a ser Prismático Además de eso Vamos a tener Un poco de gemas Y bueno Para los que pregunten Oye Pero está seguro Que esto va a ser Para el campeonato Y no para el cumpleaños De Jaiden O algo así Sí Estamos seguros Porque también está El banner Y el banner Dice precisamente Gran torneo GT KC Así que Es 100% seguro Probablemente esta campaña Empiece en unos días Probablemente Salga antes Del siguiente emprendimiento Eso quiere decir que En esta semana Tendríamos que Empezar esta campaña Y Ahora sí Algo que muchos Me van a estar preguntando Oye ¿Crees que nos van a dar Tickets de ensueño? Porque aquí en este banner No veo tickets de ensueño También lo de la Selection Box Y todo eso Bueno Primero les voy a enseñar Otro banner De el tercer aniversario En el tercer aniversario Nada más nos daban El dragón agrado de Ra Y también gemas Pero como sabemos En este Si nos dieron también Tickets de ensueño Y aparte salieron Las Selection Box Junto con Una nueva Selection Box Por lo tanto Es seguro asumir Que también Van a dar Unos cuantos Tickets de ensueño Por este Nuevo Gran torneo KC Y además Lo más probable Es que también salgan Las Selection Box No creo que pongan Una nueva Selection Box Y también Para los que pregunten ¿Y alguna promoción? Es probable Que también nos pongan Alguna promo No sabemos Si van a poner otra vez La promoción De 50% de descuento En las cajas viejas Esperemos que sí Para que la gente Lo pueda sacar O esperemos que Por lo menos Para cuando vaya a ser La segunda parte De este evento En agosto Pongan esa celebración Para que las personas Que vayan a participar Que sean de Anteriores copas casés Puedan agarrar Unas cuantas cartas Viejas que necesiten Y listo Eso es todo lo que tenemos Por el momento La verdad es que me parece Genial eso De que Hagan las Emulatorias Remotamente Y que sean Más personas Las que puedan participar Deberían de hacer Eso siempre Deberían hacer Las eliminatorias De la segunda fase Bueno más bien De la segunda parte De la WCS Remotamente Y así se ahorrarían Un poco En lugar de llevar A 32 personas Al mundial Podrían simplemente Llevar a 16 16 mejores Y listo Y así también Podrían aprovechar A invitar Un poco más Por cada una De las copas casés Que haya pasado Durante el año No nada más Sería el ganador De la copa casés Sino podrían invitar De que a 10 20 O incluso 50 Personas De cada una De las copas casés Pero bueno Digamos ustedes Que opinan En los comentarios Por mi parte Eso sería todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse El canal De hacer un hecho Y nos vemos En la próxima Bye Bye